¡Salarios dignos! ¡Trabajo decente! La banca, que es quien manda, está organizando ahora, de nuevo, una recapitalización de bancos y cajas con dinero público. Es un escándalo. Ya hicieron una, van a hacer otra. Con dinero público acaban de aprobar en la Constitución que se limita el déficit. ¿Déficit público? Pues no, señor. Han aprobado que hay que recapitalizar bancos privados y cajas. Es un escándalo. Y nos están preguntando, nos preguntan, si somos estúpidos. Si vamos a tragar, de nuevo, que quien tiene el poder, quien tiene el poder es el poder financiero, apriete las cuentas públicas para que aquellos agujeros que han abierto como consecuencia de un montón de irresponsabilidades por las que no paga nadie, se pague con dinero público. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen reduciendo el gasto social, porque no es verdad que no haya dinero. Lo que pasa es que hay que quitar dinero al gasto social para llevarlo a las cuentas de los bancos y de las cajas. No se conoce una transferencia de dinero público como la que se está produciendo ahora en la historia de la humanidad. Ningún imperio, ningún imperio, ha esquilmado tanto a las economías populares como lo que está pasando ahora. Con cobertura política. Con cobertura política. Les dan dinero. El argumento antes era que había que darles dinero porque tenía que haber crédito. No hay crédito. No hay crédito. No dan crédito. Si dan crédito te lo dan con intereses de usura a la economía real, a empresas, a ciudadanos que necesitan. No les dan. Botina ha presentado las cuentas en Londres la semana pasada y ha dicho que en los próximos tres años su banco espera ganar entre el 30 y el 50% más. Y ha dicho que en los próximos tres años el grifo del crédito va a estar cerrado. No pasa nada. Hay que darles dinero. Hay que darles. El poder financiero manda. Mandan ellos. Mandan ellos. Dicho de otra manera, a esta clase política que se subordina a esta hostilidad, les pagamos el sueldo nosotros para que trabajen para ellos. A esta clase política, les pagamos el sueldo nosotros para que trabajen para ellos. ¡Es, es, es! ¡Es, es! ¡Es, es, es! ¡Es, es, es! ¡Es, es! ¡Es, es! ¡Es, es!